¿Qué es el 2016? Con influenza que la verdad que el año pasado tuvo a diferencia de años anteriores varios casos con algunos fallecimientos así que también nos obligó a trabajar de manera intensa. Después, bueno, como todos los años, la verdad que año a año para nosotros van aumentando el número de consultas, la complejidad del hospital obliga a que cada vez más nos convertamos en referentes en diferentes patologías. Así que fue un año de intenso trabajo en el que tampoco tratamos de descuidar la parte académica porque lo que hicimos el año pasado, bueno, continuar con las jornadas de educación en infectología, que ustedes tanto nos ayudan con todo lo que es la promoción. Se han hecho seis encuentros del año pasado, siempre con gente de diferentes hospitales, servicios de infectología, sobre todo en Buenos Aires, referentes en temas en particular.